¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Bienvenidos a esta edición especial de Sports en Directo traído a todos ustedes. Gracias a los amigos de Dezuca, quienes son los patrocinadores oficiales de nuestra cobertura de la selección de baloncesto en la Copa del Mundo de la FIBA 2023. Es verdad que Venezuela ha arrancado con cuatro derrotas en sus primeros cuatro compromisos, pero también es verdad que todavía sigue con vida y con mucha vida en esta clasificación o posible clasificación al repechaje de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos que serán dentro de unos años. Entonces, vamos a repasar, porque leí muchos comentarios por ahí diciendo, bueno, Venezuela está lista, está eliminada, no tiene nada que jugarse este sábado a las tres y media de la mañana contra Finlandia, tres y media hora de Venezuela, hora del este de los Estados Unidos, pero la realidad es que sí todavía tiene muchas cosas que jugarse. Venezuela tiene la posibilidad de clasificar todavía a pesar de lo mal que le ha ido en esta Copa del Mundo y a pesar de haber dejado escapar dos victorias, una ante Cabo Verde en la primera fase y otra ante Japón, comenzando esta segunda ronda de consolación, pues ante Japón, perdón, pues todavía a pesar de eso tiene la oportunidad de clasificarse al Preolímpico y vamos a ver cuáles son los escenarios exactamente. Vamos a repasar un poco y ponerles acá en pantalla para que entiendan un poco cuál es la situación actual en la Copa del Mundo FIBA 2023. Estos son los grupos de aquellos que van a terminar entre el puesto 17 y el puesto 32 en esta Copa del Mundo, el grupo M, el grupo N, el grupo O, que es donde está Venezuela y el grupo P. Pues de estos grupos van a clasificar, por supuesto, los dos primeros de cada grupo. En este momento serían Egipto, México, Japón, Finlandia, Francia, Líbano y también el primero por acá, Sudán del Sur y China. Esos serían hasta ahora los primeros ocho clasificados que van al Preolímpico. Además de esos ocho, clasifican los tres mejores terceros. En este momento, si nos vamos al récord y a la cantidad de más menos, por darles un ejemplo, Angola tiene 1 y 3, Nueva Zelanda tiene 1 y 3, Cabo Verde tiene 1 y 3 y Costa de Marfil tiene 1 y 3. Costa de Marfil, por ejemplo, tiene menos 50. Vamos a revisar porque probablemente ahorita Costa de Marfil sea uno de los peores. Bueno, Cabo Verde tiene menos 57. Imagínense, está por debajo de Costa de Marfil. Nueva Zelanda tiene menos 36 y Angola tiene menos 19. O sea que ahora mismo se estaría quedando fuera Cabo Verde si se hubiesen jugado ya todos los encuentros en cada uno de los grupos y este no es el caso. Entonces, ¿cuál es el escenario del grupo de Venezuela? El grupo O, para los que están todavía con dudas y no tienen claro cuál es el panorama, esta es la situación. En el grupo O, obviamente Japón ya está adentro y Finlandia tiene que ganarle a Venezuela para poder asegurar su cupo. Porque si no, Venezuela, fíjense en el más menos acá, Finlandia tiene 39, Venezuela tiene menos 41. Venezuela ha perdido sus cuatro encuentros, pero ninguno realmente ha sido por una desventaja demasiado grande. Más allá de que el juego contra Japón, por ejemplo, terminó por muchos puntos cuando Venezuela estaba arriba por 15 y terminó perdiendo por 9. Debió haber sido más cerrado ese marcador final. Pero en todo caso, Venezuela con vencer a Finlandia, a menos que lo venzan nada más por un punto y ahí tendrían que sacar cuentas y ver cuál es la situación. Pero en todo caso, ese triple empate, nada más con Venezuela ganarle a Finlandia, ese triple empate con Cabo Verde ya lo gana Venezuela. ¿Por qué? Porque Finlandia le ganó por muchos puntos a Cabo Verde y lo pueden ver acá. Cabo Verde tiene ese triunfo nada más contra Venezuela, pero no le fue nada bien con sus otros tres encuentros y por eso tiene menos 57. Así que un triunfo de Venezuela lo colocaría como al menos uno de los posibles mejores terceros. ¿Por qué? Porque en el otro juego de la jornada, que es entre Japón y Cabo Verde, pues si Japón gana, Cabo Verde termina con 1 y 4. Termina hacia el final. Si Cabo Verde gana y vence Japón, pues lo estaría superando acá, estaría entrando entre uno de estos dos primeros lugares. Así que todavía muchas cosas por definirse. Además, si nos vamos a la cantidad de juegos que va a haber este sábado, 2 de septiembre, se van a dar cuenta, el primero de todos los juegos es el de Venezuela, pero después Venezuela depende mucho de todos estos resultados. El Angola, Sudán del Sur, el Nueva Zelanda, Egipto, el Costa de Marfil, Francia, son todos juegos que van a afectar el futuro de Venezuela. Japón contra Cabo Verde, Filipinas contra China, Jordania contra México, Irán contra Líbano. Todos estos encuentros tienen un efecto en la situación de Venezuela y por eso el panorama no es tan sencillo, no está fuera de Venezuela. Venezuela, obviamente si pierde, va a estar fuera de cualquier consideración, va a ser uno de los cinco equipos que se va a quedar fuera de esta Copa del Mundo y que no va a ir al repechaje, pero de ganarle a Finlandia, cosa que no se ha hecho, nunca se le ha ganado ningún europeo en la historia del baloncesto venezolano, de la selección venezolana de baloncesto, pero bueno, en caso de hacer historia y poderle ganar a Finlandia este sábado, Venezuela estaría probablemente entre los clasificados al repechaje preolímpico. Obviamente, por supuesto, depende de otros resultados y depende de varios escenarios que se tienen que dar para que la selección pueda clasificar. Así que bueno, nosotros estaremos ahí de madrugada con todos ustedes. A las tres y media comienza ese duelo y bueno, estaremos comentándolo a través de Twitter, estaremos comentándolo a través de nuestra cuenta de Instagram y en todas nuestras plataformas, Facebook, Twitter, y también en nuestro análisis final por acá también en el canal de YouTube. Así que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos además no solamente en este video, sino en toda nuestra cobertura de la participación de la selección venezolana en esta Copa del Mundo, que termina este sábado y todavía con alguna ilusión, pese a las cuatro derrotas en cuatro compromisos que han disputado hasta ahora. Así que bueno, gracias nuevamente a los amigos de Dezuca por acompañarnos también en este camino, por darnos esta indumentaria tan bonita y por ahí vienen más sorpresas junto con ellos para el resto de nuestra cobertura por este año 2023. Así que bueno, muchas gracias y nos reencontramos pronto por esta vía. Hasta la próxima.